Dalias. Es una planta con una flor muy apreciada ornamentalmente. Es flor nacional de Rusia y México. Es originaria de México. Se reproduce por bulbos. Es una de las flores más bellas del mundo y es la planta que mayor variedad posee cerca de 50.000 distintas. Son plantas herbáceas o arbustivas. Algunas tienden a ser trepadoras. Los tallos son huecos. La variedad de color de sus flores es muy variado. Pueden ser blancas, morada, amarilla, rojas, multicolor. Pueden ser blancas. Los tallos son huecos. Se producen el tamaño de los seres nuevos, por lo tanto, losbeltas han armado. Los cerramos en este centro. La variedad de color más grande, el tamaño. La variedad de armada. El tamaño con un trozo de árboles y mexicanos en el centro. Y pece el tamaño. Las mannas gira a la variedad de si te gustó el vídeo suscríbete al canal si no te ha gustado suscríbete al canal comparte así seremos más aprenderemos y disfrutaremos todo un saludo y hasta un pronto vídeo